poderoso. Yo no voy a ninguna iglesia, yo no rezo en ningún sitio, yo le hablo con él. ¿Y qué le dices? Le digo mis problemas. ¿Y no te enojaste con él? No. ¿Nunca? No, jamás. Yo a veces me enojo. Yo no hay que enojarse porque acuérdate que cuando pasan cosas tan fuertes en la vida de uno, Dios tiene algo mejor para ti. Uno cree que algo que pasó aquí, pero es porque en la esquina va a tener algo mejor para ti. ¿Tenía algo mejor para ti? Todo. Todo. El dejar de producir artistas para producir con esos artistas para los niños con cáncer. Tú eras productora de artistas. Y ahora háblame de, háblame de, revivirás. Sobrevivirás. Sobrevivirás. Bueno, mira. Y háblame de este evento. Tenemos el evento. Todos estos artistas que tú ves aquí. A ver, mira, son. A ver, dime quiénes son porque yo delego. Estos artistas están Vicky Roy. Ah, mira, tremendo sobreviviente. Paco Aguilera, El Sonero González, Armando González, El Charro Machín, Leslie Méndez, Jesús Brown, Mónica Salguero, María Tarradelo, Osvaldo Rodríguez, Ronnie Vargas, Rafa Corzo, Chamaco Riquera, Sabel, Kiko Izucalle, Evan Inster, Rafa con los hermanos Duranto, Yoconda. Desde Cuba está Raudel del Escuadrón. Raudel. Raudel va a estar en el espectáculo. Dios mío, me encanta, me encanta. Desde Nueva York viene Yamilka y Javier Luis. Desde Virginia viene Rosy López y desde Washington Papo Capuchino. Y tenemos como maestro de ceremonia a Jorge Vergel, el decimista, ese maravilloso poeta. Ah, sí. Entonces, todas estas personas. Tú las producías antes en conciertos. A ellos no. A otras personas. A ellos no. A ver. Estas personas, estos artistas, han venido a mí por la Fundación Sobrevivirás. Y dan todo su talento hacia, para las actividades que yo he hecho para recoger los juguetes para los niños con cáncer. Cuando hemos recogido ropa para los hombres. Ahora se reunieron para recoger cosas para Cuba. Entonces, todas estas personas son premiadas. Tú mencionaste a Cuba y hay mucha gente, tú eres cubana. Sí, claro. Hay mucha gente que dice, bueno, pero mira, ahora Raúl y anteriormente Fidel Catrismo revende las ayudas. Esa ayuda no llega donde tiene que llegar. Nosotros mismos recogimos cuando el avión, en mi otro programa que yo hice en internet recogimos dinero para la única sobreviviente que hoy día está muy bien. Yo pude entrevistar a la cuñada y enviamos la ayuda y ni ellos quisieron recibirla. Entonces, esa ayuda, ese dinero que sale del exilio de acá, no llega a su destino. Bueno, eso es muy controversial. Yo voy a ir a Cuba el día después de mi show directo con mis maletas. No llevo nada que me tengan que quitar. Y trataré de hacer mi apoyo pueblo a pueblo. Ah, vas a ir door to door. Yo voy a mi gente, Samy, la gente que conozco, gente para eso. Hemos recogido ropitas y cositas y voy y esperaré en Dios poderla entrar. Allí me va a estar esperando un pastor de la iglesia pentecostal de Playa y haré mi esfuerzo. ¿Entiendes? Lo demás no sé. Hay demasiados procesos entre medios que no sabría decirte. Bueno, yo hacía siempre una de mis causas preferidas, al igual que tú, ves los homeless, cáncer obviamente. Pero yo siempre, cuando hacía programas, les preguntaba porque algunos, tú sabes que un 75% son veteranos, algunos son alcohólicos, algunos usan el dinero que tiene que pagar. Hay una gama, sí, así es. Y cuando yo le...